Pese a haber sido clausurado hace unos días por la subgerencia de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo por no contar con licencia de funcionamiento y certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, seguía operando en un desacato total a la autoridad. Se trata de la empresa de transportes 10 del Sur que cubre la ruta Trujillo-Virú. La multa es aproximadamente el 140% de la UIT, 6.020 soles, más o menos, en la primera vez. En este caso, según el informe del inspector, también es por no tener la norma de seguridad, también es 6.020 soles. Acá es la empresa de ruta 10 del Sur, solamente me imagino que es una, no tenemos identificados, tenemos identificados que son como 16 a 17 locales, los cuales estamos primero de una manera persuasiva. El propietario de dicha empresa cuestionó la diligencia municipal y dijo tener documentos que acreditarían que sus permisos estarían en trámite. Pero esto fue desmentido por el funcionario Edil. Me incomoda, no tiene donde estacionarse, no tiene donde desembarcar. Tiene, yo te digo, un espacio desde el portal hasta acá, pero velo si lo visitas. Yo soy el único, prácticamente afectado, yo soy el único afectado que va a ser. Por ejemplo, los extintores están vendidos desde el año 2019 y no son los adecuados. No cuenta con el certificado de pozo tierra que esté al día, porque el pozo tierra lo tiene que calibrar todos los años. Los vidrios no son templados y no están laminados. Los taxistas de la zona cuestionaron la medida, aduciendo que necesitan trabajar y afirman que en el lugar existirían otros locales que funcionarían sin autorización. Los que están en la esquina también no cuentan con la misma, con la misma, el 10 haces y viajes de freca están frente a frente. Si lo quieren cerrar a un terminal que cierren a todos. Acá cuando llueve todo se tiene que mojar, no solamente se va a mojar un paradero. Cerca de 50 vehículos operan en este terminal, ubicado en la cuadra 3 de la avenida La Marina. Y se espera que una vez más nos saquen la vuelta a la autoridad y no pongan en riesgo la seguridad de los pasajeros.